Cuba Información Hay dos corrientes históricas en el país, la reformista y la revolucionaria. Y hago de inmediato una aclaración. La reformista, cuando hablo de reformismo, no me refiero al hecho de hacer reformas. Hay reformas que son revolucionarias. Hay reformas necesarias. La revolución hizo la reforma agraria, hizo la reforma urbana. Podríamos decir que hemos hecho una reforma constitucional. Esas son reformas revolucionarias. No se trata de impugnar el término de reforma. Lo que en este caso impugno es el reformismo, que es otra manera de entender, o de achicar, o de impedir que los cambios sean profundos, trascendentes. Y el espíritu revolucionario. Durante estos diez años, pues había primado ese espíritu revolucionario, aunque es importante también saber que esa guerra, siempre fue llamada como guerra de los diez años de revolución, propiamente empieza a darse con solidez, ya en la época martiana. Y hay un periodo posterior al Pacto del Sajón donde el reformismo impera. ¿A qué se asocia el reformismo en Cuba en esos años? A dos corrientes. Dos corrientes que van a estar durante toda la historia de Cuba. Una de ellas, o las dos, habían tenido una vida previa. Y en esa vida previa, porque la historia es dialéctica, y uno no puede, en cada momento tiene sus propias características. En esa vida previa, esas corrientes no habían sido tan reaccionarias. Pero en estos momentos, adquieren un carácter absolutamente reaccionario, lo cual quiere decir paralizador de la historia. Es el autonomismo que asumía la imposibilidad de que Cuba fuera independiente, y que, por lo tanto, a lo que aspiraba era a un nivel de autonomía con respecto a la metrópoli española, que permitiera que los hacendados, sin que hubieran grandes cambios, sin que hubiera una hecatombe, sin que esas nuevas clases que aparecían llegaran al poder, ellos tuvieran los beneficios necesarios. Y la otra corriente era la anexionista. No voy a entrar en otras discusiones. Hay quien dice que los anexionistas eran revolucionarios porque actuaban o preferían un acto de violencia. La revolución tiene que ver con la violencia. Con la violencia tiene que ver la contrarrevolución. Y los revolucionarios somos violentos cuando respondemos a la violencia contrarrevolucionaria. Pero el camino revolucionario es el que revela la radicalidad de las soluciones. Martí decía que el radical es lo que va a la raíz de los problemas e intenta solucionarlos. Entonces, ese reformismo decía, asociado al autonomismo, al anexionismo, al positivismo, en aquella época, que era la mirada evolucionista, estaba de moda en el mundo, parecía que era la corriente más científica que había. ¿Por qué? Porque se apoyaba solo en hechos concretos, no había especulación, se evitaba la especulación, se evitaba cualquier análisis subjetivo, cualquier análisis que no partiera de hechos concretos. Sin embargo, aceptaba el racismo, aceptaba la inferioridad de los negros, supuestamente porque había estudios que lo demostraban. Y la crítica académica en el arte. El espíritu revolucionario era independentista, radicalmente independentista. Era antipositivista. Antipositivista Martí lo encarna a la perfección. José Martí, que era un hombre extraordinariamente culto, nunca fue positivista, impugnó el positivismo porque lo consideraba reductor. Él decía, aquello que la ciencia supuestamente considera cierto y es injusto o no concuerda con la experiencia, con la experiencia de los seres humanos, es falso. Porque para Martí la verdad social, estoy hablando en términos sociales, y la justicia se empalma, son uno solo. No puede haber una verdad en la sociedad que sea contra los seres humanos, contra los hombres y las mujeres. Esto era un principio martiano que siempre fue enarbolado. Y Martí decía además que era necesario, porque él usaba un verbo con respecto a los positivistas, decían que era un verbo inventado por él. Decía que los positivistas insecteaban por lo concreto, de la palabra insecto, insecteaban por lo concreto, no veían más allá. Y que había que tener un vuelo de cóndor para ver la sociedad completa. Hay una anécdota que se narca. Ustedes saben que la historia está llena de anécdotas. Algunas llegan a comprobarse que son ciertas, otras nunca se comprueba exactamente si son ciertas o no. Pero uno no puede privarse de esas historias porque enriquecen también el conocimiento. Y hay una historia que dice que Martí en Tampa produce un discurso muy apasionado sobre las condiciones que existían en el país para la independencia. Y viene un, él hacía muchos años que no iba a Cuba, estaba exiliado. Viene un cubano que acababa de pasar por Cuba y le dice, pero maestro, en Cuba no se respira el espíritu, la atmósfera que usted ha descrito. Y Martí le responde, es que yo no hablo de la atmósfera, yo hablo del subsuelo. Ese es el espíritu revolucionario. El espíritu revolucionario es el que parte de un hecho en política, lo real es lo que no se ve. Es lo que no se ve. El espíritu revolucionario parte de un hecho que es imprescindible. Fe en el pueblo, en la capacidad de transformación del pueblo. Es decir, la capacidad que tiene el pueblo de transformar la realidad y de transformarse a sí mismo. Es lo que hace que Fidel en la sierra, cuando se reencuentran en Cinco Palmas, con pocos fusiles, pocos hombres, diga, ahora sí ganamos la guerra. Raúl decía, al hacer el cuento, yo dije, Fidel se volvió loco. Bueno, es que los revolucionarios parecen locos, digo parecen, pero no lo son. Porque cuando los reformistas, y uso esa palabra ahora para hacer la contraposición, podría decir de muchas otras maneras, nombrar a estas otras personas, suman los elementos de la realidad, solo suman lo visible, lo contable. Y cuando sumas lo contable, lo contable es dos aquí, dos aquí, es cuatro. El revolucionario dice, no, son cinco. ¿Pero cómo cinco? Si dos y dos son cuatro. No, son cinco porque el quinto elemento es el pueblo, es la subjetividad. Es lo que podemos hacer. Que no es visible, pero está. Hablando de fe en el pueblo, hay una frase de Martí que a mí me encanta. Fíjense, es el prólogo al Ismaelillo, al libro de poemas de Martí que le hizo a su hijo, que le hizo a, perdón, a todos los niños del mundo, que le hizo a las nuevas generaciones, a la patria que él quería para el futuro. Pero él dice algo tremendo, él dice, tengo fe, y usa esa palabra, no estoy hablando de la fe, religiosa, que respeto mucho, es decir, y no tiene nada que ver con lo que estoy diciendo. Pero él dice, tengo fe en el mejoramiento humano, en la vida futura, en la utilidad de la virtud, y en ti. Ese y en ti, que pudiera interpretarse reductoramente, que es su hijo, es también en ti, es en los jóvenes, en los nuevos cubanos que están naciendo en ese momento. Es decir, esa fe es consustancial a un revolucionario. Y cuando a veces veo que hay revolucionarios en el mundo que ya han perdido la fe, creen que el capitalismo no es derrotable, que hay que avanzar, qué sé yo, hay que hacer cosas para mejorar la vida, pero acertando, incluso a veces no explícitamente, es decir, a veces no lo dicen públicamente, a veces ellos mismos saben que ya han acertado eso, pero en lo interior de su pensamiento ya no creen. Y un revolucionario que no cree, deja de ser revolucionario. Ser es revolucionario con la razón y con los sentimientos. La revolución martiana sienta las bases de lo que es la historia posterior de Cuba. Es decir, hay un verso que lo dice, con los pobres de la tierra, quiero yo mi suerte echar. Hay quien afirma que si Martí critica a Marx por su tarea era otra en ese momento. Era otra. Pero, discúlpenme, esta afirmación, con los pobres de la tierra, quiero yo mi suerte echar, huele a posicionamiento de clase. Con todo que, por supuesto, no va a impulsar ninguna lucha de clase porque su tarea es aunar voluntades para lograr la independencia del país, que es el paso imprescindible. Martí y Marx fueron contemporáneos, pero vivieron en tiempos diferentes. Cuando digo tiempos diferentes, estoy refiriéndome, por supuesto, a contextos históricos diferentes que establecían metas diferentes en la vida de cada uno de ellos. Martí dijo, bueno, la frase que no voy a repetir, impedir a tiempo con la independencia de Cuba, que se extiendan por los Estados Unidos, por Nuestra América. Él conocía muy a fondo, vivió 15 años en los Estados Unidos, viví en el monstruo, dijo, ¿no? 15 años en los Estados Unidos. Conocía muy profundamente a la sociedad norteamericana y quería construir una sociedad en Cuba que no fuera, que no tomara como modelo a la norteamericana y tampoco a las, de modelo a lo que existía entonces en las repúblicas latinoamericanas. Él habla de Estados Unidos y dice, en este pueblo revuelto, suntuoso y enorme, dice Martí, la vida no es más que la conquista de la fortuna. La cultura del tener. Dice, esta es la enfermedad de su grandeza. Las leyes americanas han dado al norte alto grado de prosperidad y lo han elevado también al más alto grado de corrupción. Lo han metalificado para hacerlo próspero. Maldita sea la prosperidad a toda costa. Es una frase de Martí, ¿no? Extraordinaria como todas las suyas, ¿no? Martí fue un internacionalista. Bueno, Roberto Fernández de Arretamar, que es un intelectual cubano, yo, esto que voy a decir es algo muy personal, pero yo creo que es de los más grandes intelectuales que hoy viven todavía en Cuba. Es decir, de los vivos, quiero decir, dice que Martí es el primer pensador del tercer mundo. Claro, ese término no existía en ese momento, ¿no? Pero es el primer pensador revolucionario que no está mirando solo a su país, está mirando al tercer mundo. Es decir, es el primer hispanohablante que habla de los vietnamitas en un texto para los niños que titula Las tierras de los anamitas. Cuando se crea el Partido Revolucionario Cubano, fíjense, no es el Partido Independentista Cubano, no es el Partido Nacionalista Cubano, es el Partido Revolucionario Cubano el que crea Martí, lo crea para la independencia de Cuba y la de Puerto Rico. Pero Martí, siguiendo a Bolívar, y para tratar de frenar esa corrupción del espíritu que él veía en los Estados Unidos, él habla de nuestra América. ¿Qué es nuestra América? Esa otra América que no es la del norte. Y no está contraponiendo culturas, para nada. No está contraponiendo culturas, está contraponiendo modos de vida. Es decir, cuando digo cultura me refiero, porque un modo de vida también es parte de la cultura, pero me estoy refiriendo a que no está haciendo una guerra xenófoba contra el mundo anglosajón, sino simplemente está contraponiendo modos de vida, modelos de Estado que deben ser, según Martí, deben conducir a nuestra América por otro rumbo en la historia. He dicho tres cosas. Antimperialismo, lo denominamos hoy así, en aquel momento no se ha denominado así, pero está presente en Martí, ha hablado de internacionalismo y ha hablado de un acercamiento a los pobres de la tierra, es decir, un compromiso con los pobres de la tierra. Esa es la revolución martiana. Tan es así que cuando la generación de Fidel asalta el Munkaba, Fidel habla de que ellos son la generación del centenario de Martí y vienen a recuperar el espíritu martiano en Cuba, el proyecto martiano en Cuba. Las revoluciones no se hacen, no surgen, no se inician ya con una definición ideológica absoluta, porque lo que mueve a un revolucionario en primer lugar no es una convicción política, sino es un sentimiento, una indignación. La unidad primaria es ética ante todo. Cuando los ciudadanos se unen para derrocar un gobierno, un sistema, y los cubanos hemos tenido que luchar contra el colonialismo que fue el que parió de alguna manera al capitalismo. Esas riquezas que se trajeron de los países coloniales también contribuyeron a fortalecer el capitalismo en el mundo y tuvo que luchar contra el neocolonialismo que parió el imperialismo. Es decir, nosotros hemos tenido que ser conscientes o inconscientemente anticapitalistas y antiimperialistas porque no se puede eliminar el colonialismo en el mundo sin ser anticapitalista y no se puede luchar contra el neocolonialismo si no se es antiimperialista. Ahí es donde converge el pensamiento de la revolución cubana con el pensamiento martiano. Pero a la sierra van gente que es martiana, profundamente martiana y en Martí se eclosionan varias cosas. Eclosiona el antiimperialismo, eclosiona el patriotismo, la ética incluso cristiana y van gente con convicciones marxistas. Ahí está, martianos, marxistas, la ética cristiana, el patriotismo y empieza a forjarse entonces a partir de ese momento los elementos que después darán lugar a la ideología de la revolución cubana que ya en la sierra empiezan a conformarse en el contacto con los campesinos, viviendo la vida de esos campesinos en las montañas pero después sobre todo cuando triunfó la revolución desde el año 59 al 61 hay todo un proceso de enfrentamiento al imperialismo que hace que evolucione ese pensamiento que une a los revolucionarios cubanos. Todos los revolucionarios honestos confluyen entonces en una en lo que pudiéramos entonces ya llamar la ideología de la revolución cubana cuyo núcleo central es fidel sin duda pero que integra todos estos elementos todos estos elementos que son partes indisolubles que están vigentes y vivos es decir yo recuerdo ese sol del mundo moral un libro extraordinario de Sintio Bittier escrito desde la ética cristiana que converge con los principios básicos de la revolución y crean algo nuevo digo que crean algo nuevo y esto es muy importante porque hay personas que hoy tratan de volver a desintegrar esa unidad ideológica que fundó la revolución y como intentan hacerlo rescatando reactivando las corrientes ideológicas iniciales las que estaban en los primeros revolucionarios que se alzaron en la sierra o que lucharon desde la clandestinidad antes de que se forjara esa unidad que la propia presencia de Fidel y de la revolución triunfante propició y la ideología de la revolución cubana tiene todos esos elementos pero no puede prescindir de ninguno y no se pueden oponer entre sí es marxista es fidelista es martiana son elementos indisolubles de esa ideología hay un poema de adolescencia de Martín que refleja como una persona se hace revolucionario que no se hace revolucionario leyendo libros aunque leer libros es importante no voy a hablar en contra de lo que habitualmente hago pero como se hace revolucionario martín lo dice en un verso dice rojo como en el desierto salió el sol al horizonte y alumbró un esclavo muerto colgado en un saído del monte un niño lo vio tembló de pasión por los que gimen y al pie del muerto juró lavar con su sangre el crimen no hay aparentemente no hay ninguna no está expresando un conocimiento libresco aparentemente no está expresando un conocimiento libresco pero está expresando un sentimiento una vivencia de eso se nutren los revolucionarios también de grandes sentimientos de amor como decía el Cheno uno de los elementos fundamentales de la revolución es la solidaridad porque es la expresión más genuina de ese modo de vida distinto de ese modelo de conducta que intenta generar la revolución necesita hacer grandes transformaciones económicas pero también necesita hacer grandes transformaciones de paradigmas de vida a veces los revolucionarios olvidan eso es decir si una revolución que no cambie el sentido de la vida de sus ciudadanos perece en el tiempo perece en el tiempo y no podemos olvidar que la guerra en este sentido es muy cruda porque la cultura hegemónica en el mundo de hoy es la cultura del tener la cultura del consumismo la cultura capitalista a la cual estamos expuestos todos incluso nosotros en la isla nosotros tuvimos un problema de base vamos a decirlo así en nuestra historia y es que nacimos como nación al mismo tiempo y en la puerta de al lado del nacimiento del imperialismo el imperialismo norteamericano estaba huyendo estaba naciendo el parto se estaba produciendo y en una isla a 90 millas se estaba produciendo el parto de una nación esa circunstancia ha marcado la historia de Cuba cuando alguien me dice incluso porque además el parto el parto simultáneo termina de producirse en una guerra en 1898 cuando cuando se produce la primera guerra imperialista del mundo ¿cuál es esa guerra imperialista? la intervención de los Estados Unidos en la guerra hispano-cubana entonces eso determina nuestra historia cuando a mí me dicen que el conflicto entre Cuba y los Estados Unidos tiene que ver con los derechos humanos yo no se dejen confundir compañeros a mí me da risa eso nada que ver es decir la construcción teórica conceptual retórica en torno a los derechos humanos que por supuesto constituyeron una una gran conquista de lo que pudiéramos llamar la izquierda en un momento determinado de la historia tal como están reflejados hoy son manipulados pero con otros fines en realidad el conflicto nuestro no es ese porque pudiéramos preguntarnos nosotros tenemos podemos mostrar el cumplimiento de los derechos humanos en un altísimo nivel ningún país en el mundo los cumple totalmente pero me pregunto ¿se preocupa? ¿se preocupan los Estados Unidos por los derechos humanos en Arabia Saudita por ejemplo? donde el nombre del país incluye el apellido de una familia la familia saudí ¿no? o se preocupa en otros países donde propició golpes de Estado y propició y amparó decenas de asesinatos la discusión no es esa no se dejen atrapar y sé que ustedes no lo hacen habitualmente tienen que enfrentar este tipo de debate con ese tipo de trampa no estamos hablando de derechos humanos estamos hablando de intereses económicos y geopolíticos si nosotros nos doblegamos si el socialismo permitiera que Cuba se doblegase si una sociedad socialista tuviera las condiciones para ser colonizada o neocolonizada a ellos no les importara el pensamiento nuestro el problema es que el socialismo es una una barrera para la neocolonización de Cuba por eso quieren destruir el socialismo por eso quieren tragarnos esto que estoy haciendo es un preámbulo para lo que va a ocurrir en estos días aquí van a hablar compañeros como mi compañera directora de Grama la primera mujer que dirige este periódico por cierto el 66% de todos los profesionales de Cuba son mujeres por eso no vamos a quedar hombres profesionales 66% el otro día me puse a sacar la cuenta no tengo la cuenta aquí ahora no quiero caer en datos fríos pero hay un grupo un numeroso grupo de ministros en estos momentos que son mujeres en la asamblea nacional que son casi la mitad de los diputados ¿cuántos? 53% el por ciento de los diputados son mujeres 53% eso es la revolución eso es la revolución aquí van a hablar ella estuvo en la comisión redactora de la constitución podría hablar de eso también y seguramente lo hará ¿no? donde 8 millones de personas casi 9 millones de personas asistieron en un país de 11 millones asistieron a los debates de la constitución yo creo que no hay en el mundo una asamblea constituyente como esa que abarque a tantas personas donde 783 mil personas hicieron propuestas 666 mil modificaciones propusieron modificaciones 32 mil adiciones 545 mil pidieron que fueran eliminados aspectos de la constitución 38 mil expresaron dudas estoy diciendo números cerrados que no son exactos pero son elocuentes compañeros esa no es una sociedad apática eso que estoy diciendo no es la expresión de una sociedad apática es la expresión de una sociedad que ha transformado a las masas y este es el verdadero triunfo del socialismo de la revolución en una en colectividad de individuos de individuos que protagonizan la historia que participan y que intentan transformar su tiempo no hemos eliminado la prostitución volvió a coger fuerza en el periodo especial lamentablemente en condiciones que no podíamos evitar no hemos eliminado la corrupción por suerte no es la perdonen los presentes yo no soy diplomático puedo hablar con más libertad no es la que existe en España no hemos eliminado el burocratismo pero compañeros si Cuba regresa al capitalismo neocolonial todos esos factores serían se convertirían en crónicos y ustedes lo saben entonces cuando yo hablo con los jóvenes y me preguntan ¿por qué tengo que defender la revolución? ya yo ni siquiera les digo porque les ha traído esto esto y esto y esto que podría decírselo pero a los jóvenes no les gusta que uno le esté recordando lo que ya saben que existe ellos quieren más que eso simplemente les digo porque todo con lo cual ustedes están insatisfechos hoy solo podrá ser superado si la revolución permanece si se destruye la revolución jamás podrán resolver aquellas cuestiones que hoy les preocupan a ustedes fíjense y la responsabilidad es de todos pero también y sobre todo de ustedes le digo a los jóvenes siéntanse yo creo que la partida de Fidel nos dejó muchas lecciones pero la más importante de todas que sorprendió a más de un analista escéptico de esos que ya estaba al borde de dejar de ser revolucionario porque había dejado de creer de tener fe fue que los jóvenes espontáneamente sin que fuesen llamados salieron a las calles afectados emocionalmente se dibujaron en los brazos en el rostro la palabra Fidel y fueron los que iniciaron la consigna en la plaza de la revolución de yo soy Fidel por supuesto que estaba allí yo pero les puedo decir yo he ido bueno a cuantas concentraciones en la plaza de revolución he ido en mi vida yo nací con la revolución toda mi vida he estado asistiendo a esas concentraciones pero les puedo decir que ese fue un momento mágico fue un momento que caló profundamente en el alma de todo a los que estábamos allí y fue una enseñanza para todos la revolución está viva muy viva socialismo en Cuba está vivo muy vivo y eso quiero que ustedes lo entiendan y lo sepan porque nosotros vamos a pelear por él siempre vamos a pelear por él pero vamos a pelear también por Venezuela por Bolivia por España si fuese necesario vamos a pelear porque por todos ustedes pelean también por nosotros porque somos todos pasajeros del mismo barco vivimos todos la misma época histórica enfrentamos a los mismos enemigos y tenemos que ser compañeros de lucha somos compañeros de lucha que se no 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 Gracias.